¿Qué es José Boyón Domínguez? ¿Qué tipo de refuerzo vamos a necesitar? Y creo que con esa ventaja podemos, conjuntamente con Pedro Pablo, armar lo que sería Titane 2017. Fíjate, entre Roberto y Pedro Pablo lo que han querido hacer es regresar a aquel grupo que trabajamos con NACO 2006, donde logramos la corona y eso es lo que se ha hecho Roberto ahora de Titane, traer a Boyón, a Yata, que eran los dirigentes de aquella época, y Pedro Pablo, Jispi, que trabajaron en lo que era la gerencia. Y ese grupo, pues estamos en Titane tratando de que Titane pueda ir al paso final de ganar un campeonato. Recuerden que durante los años que yo tuve con Titane, llegamos dos veces a las finales, perdimos de San Francisco en un séptimo partido y perdimos de Santiago en un sexto partido. Es decir, lo que estamos buscando ahora es, pues, dar ese paso que nos ha costado bastante a Titane y queremos tener oportunidad en este momento. Boyón, ¿no? Bueno, a Yata es un muchacho que Boyón lo inició en esto de dirigir equipo allá hace muchos años por el Club Mauricio Valle. Y, pues, a Yata y yo somos, en este trabajo, uña y dedo, donde cada cual, pues, aporta sus ideas y al final tomamos lo que mejor resulte para los equipos. Y allí no hay de si yo soy primero o si yo soy segundo. Los primeros y los segundos es para los dueños de los equipos. En el equipo nosotros somos los dirigentes del equipo. Sí, pues, las fanaticadas de los Titanes que dos años atrás, pues, eran muy asiduos con Boyón, pues, que Boyón regresó a los Titanes y esperamos, pues, compartir de nuevo a vez con todos ellos en la cancha del Palacio de Volleyball, que será la cancha del Club Titanes. Muchas gracias, Boyón. Gracias a ustedes.